¿Qué tal, Karina? Muy buenas noches. Así es, durante la conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adriancen anunció que hoy se ha aprobado la extradición del delincuente José Quispe, alias Shakira, que él será enviado a Argentina por diversos delitos. Recordemos que este sujeto, en su momento, había tenido como defensa legal al que ahora es el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Precisamente el premier ha remarcado que el titular del Mininter no ha participado en la votación por su propia voluntad. Escuchemos. El ministro del Interior, él por mutuo propio, me pidió autorización para retirarse. Él no ha participado de la votación de esta solicitud de extradición pasiva y el resto de miembros del Consejo de Ministros la hemos aprobado. En consecuencia, lo que corresponde ahora es que se dé trámite a esa solicitud de extradición pasiva y el ciudadano que usted ha mencionado va a ser enviado a la Argentina. Además, Karina, el jefe del gabinete ministerial ha lamentado que aún no se pueda capturar a Vladimir Serrón y ha señalado además que las declaraciones de Roger Arista, el entonces exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, son falsas y esto en cuanto a que el exgobernador de Junín haya tenido comunicación con funcionarios de Palacio a través de congresistas. Escuchemos. Pero esta labor no va a cesar hasta capturar. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos el resultado esperado. Hemos estado en varias oportunidades muy cerca de capturarlo, pero lamentablemente esto no se ha concretado hasta el momento. La presidenta de la República ha indicado con absoluta claridad que en este país no hay impunidad. Con relación a las declaraciones del señor Arista, exjefe de la DINI, que estaría comprometiendo a funcionarios próximos al despacho presidencial, ya hemos escuchado de ellos mismos declaraciones en el sentido de negar enfáticamente que esa posibilidad haya existido.